Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo V. Globalismo y el endeudamiento del Paraguay en el contexto latinoamericano. Capítulo V. Episodio 4. ¿Por qué en Paraguay todo está cada vez más caro? Vos en off, Miguel Llegros. Sean todos bienvenidos. Para afrontar el pago de los fondos buitre, se tiene que recurrir a nuevos préstamos, como lo hizo Mauricio Macri en el 2016, por nada menos que 12 mil millones de dólares. Por otro lado, el sobreendeudamiento de Estados Unidos, que recordemos, cada vez que necesita imprimir dinero, se endeuda con la FED, hace que el precio de los bonos se dispare a nivel mundial y que suba la tasa de interés. Esto nos hace estar supeditados constantemente a estos endeudamientos. Es importante comprender que la economía globalista está supeditada a las alzas y bajas del capricho de los imprenteros de la Reserva Federal. La política geoestratégica del imperio globalista, del nuevo orden mundial con Latinoamérica, es la de mantener la deuda perpetua para así mantener el dominio sobre los recursos, pero también sobre las voluntades políticas. El que presta nos tiene en sus manos, y este es uno de los principales factores por los cuales los politiqueros no actúan a favor del pueblo. Parte del plan es llegar a este punto en que el país no puede pagar su deuda y hacer propuestas como la siguiente. No estás pudiendo pagar tu deuda. Entonces, vende tus recursos muy baratos a nuestras compañías extractivas. Esta es una de las razones por las cuales vemos que nuestro petróleo del Chaco, diamante, titanio, niobio, esquisto, uranio y otros recursos valiosísimos. Son explotados por compañías internacionales a espaldas de la opinión pública. Como hablamos, en Paraguay, el mendigo sentado sobre el cofre del tesoro. ¿A qué precio estamos vendiendo esos recursos? No lo sabemos. Forma parte de los tratos secretos. Y, como ciudadanía, no tenemos esa información, ya que la prensa está expresamente pagada para no investigarlo. Otro factor por el cual Estados Unidos tiene una política de endeudamiento y sometimiento con América Latina. Es por una razón geoestratégica. Estados Unidos y la OTAN evitan por todos los medios llegar al punto de tener que invadir por las armas Latinoamérica. Como lo hace, por ejemplo, Siria, Afganistán, Irán o el resto del territorio palestino. Entonces, lo que hace es invertir en sometimiento económico por medio de la deuda y así mantener alineados a los países a las políticas de Washington, antes de tener que recurrir a las armas. Esto fue cuidadosamente delineado y se puede leer en los textos de Spigniew Brzezinski, como Visión Estratégica, América Latina y la crisis del poder global. Brzezinski, fallecido en 2017, es clave para entender las estrategias globalistas, ya que fue uno de los principales cerebros del Consejo de Relaciones Exteriores y tiene varias publicaciones donde se pueden confirmar estas estrategias. Muchos creen que en cualquier momento Estados Unidos podría recurrir a las armas o la invasión contra Venezuela. Eso es prácticamente imposible si se sabe que justamente América Latina debe ser un territorio libre de guerras, para no poner bajo amenaza la integridad del territorio estadounidense. Si un solo país de Latinoamérica sale del dominio estadounidense, representa una amenaza que debe ser extinguida por el poder de la prensa, como ocurre en Venezuela. Financiamiento a grupos opositores, derrocamiento de gobiernos democráticos, como el caso de Lugo y otros, Estados Unidos es prácticamente una isla protegida por el Atlántico y el Pacífico. Su mayor amenaza está en el sur. Si se genera una grieta antiestadounidense, deben taparla inmediatamente, no atacarla arriesgando un contraataque directo. Estamos demasiado cerca y deben mantenernos controlados. ¿Cómo? Con la deuda. Continuarán. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Llegros